Pudiera yo contar el deseo de mi ser Sin pensar, solo sentir mi manera de vivir No tendría otra forma que buscar dentro de mí El momento en que llegaste y quedaste junto a mí No dejamos de mirarnos, no escuchaba a nadie más Pues el tiempo no pasaba y el vacío quedó atrás Porque tú eres amor de mi vida Amor de mis sueños Mi amor de mis noches Pasión Cuando estás me cambia el aire Todo existe en un instante Y el momento hace gigante Lo que siento yo al besarte Si tú eres amor de mi vida Amor de mis sueños Mi amor de mis noches Pasión Si me dieran un minuto Para hablar solo de ti No diría cualquier cosa Si eres todo para mí Yo buscaba en todos lados Para ese alguien y eras tú No sabía que tan cerca Te tenía media luz No dejamos de mirarnos No escuchaba a nadie más Pues el tiempo no pasaba Pues el tiempo no pasaba Y el vacío quedó atrás Porque tú eres Amor de mi vida Amor de mis sueños Mi amor de mis noches Pasión Cuando estás se alumbra todo El vacío se termina Al ver aquella sonrisa Que me mata así deprisa Si tú eres